Me encerraste en un... ¡Valeria, sigue sin aparecer! ¡Miente, miente! ¿Por qué es tan mentirosa? ¿Por qué? Sé que mi hija está aquí. ¿Y sabe qué? No me voy a ir si no hablo con ella. Voy a ver a la doña Jacinta. ¡Ráulate! Vas a tener que pasar sobre mi cadáver antes que ver a mi nieta, mujer suela. ¡No me vuelva a decir, mujer suela! ¡No me vuelva a levantar! ¡Maldito bastón! Haga lo que haga, no me va a detener. ¿Quiere probar? Eres una cualquiera. ¡Vuelve a tu madre! ¡Vuelve a mi madre! ¡No se meta! ¡No se meta! ¡No me vuelvas a levantar la mano! ¡O te mato!